mira wey como está en la troca por la troquita eh mira ya ni quiere ver uy eh que pasa ahi vamos a servirnos al otro mejor jaja a cual ah vamos a servirnos al otro a ver felipe saca las botellas ahí si sigamos en la troca no debe ser de hornitos no pero bueno cual es el bueno de hornitos a lo es no es este no cae no cae wey let's go outside tu vas? si se quiere bajar? si Lili se baja se quiere bajar? Lili 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 a ver Lili danos el ejemplo vamos a ver no pasa nada no pasa nada nada mas te quieman la troca es mas de que se queme la troca uff se quema me vas a servir wey ah si mira di dile dile le dame el cae where is the stem? ¡Suscríbete!